Música Hay tres instituciones que se han mantenido prácticamente inalterables desde su fundación. La iglesia, el ejército y el teatro. De este último podemos decir que su magia sigue siendo la misma. Por lo menos dos personajes que sobre un escenario y frente a un público enfrentan una tensión. Nuestro continente ha tenido en su teatro una de sus expresiones culturales más ricas y formidables. Desde el río Grande hasta la tierra de fuego, los dramaturgos americanos han hablado sobre nuestros sueños, pesadillas, misterios y realidades. En tierras de América se cruzan las representaciones teatrales de la antigua Grecia y la no menos antigua América prehispánica. Ambas tradiciones del teatro se enriquecen con nuestra problematicidad étnica, donde también el africano y el asiático enriquecieron nuestra cultura. En nuestro acercamiento a este género, que guarda la doble identidad de ser espectáculo y también ser texto dramático, podemos adentrarnos en desentrañar las claves para pasar de la palabra escrita a la representación frente a un público. El teatro es una máquina de contar historia, es un hechizo que surte su efecto desde el primer momento. Pocos seres humanos son inmunes al efecto de maquillaje, ropa, luces, sonidos, música, expresiones corporales y gestos con los cuales se conquista un público. No es de extrañar entonces que el teatro, a pesar de que muchos anunciaron su muerte cuando nacieron el cine primero y la televisión después, hoy en día sea una expresión cultural extraordinaria que cautiva a millones de personas en todo el país. Gracias por ver el video.